El Barcelona hoy no se puede permitir perder con el Napoli. Hoy tiene que ganar o ganar. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero y principal es el Barcelona. Es uno de los equipos más grandes del mundo y no se puede permitir perder. El segundo, porque los jugadores tampoco se le tienen que poder permitir. Porque no puede ser que teniendo una de las camisetas más grandes del mundo no entres al campo de juego con la intención de comerte absolutamente todo. Ahora, el Barça, si no gana, la cosa se le va a poner complicada. ¿Por qué? Porque la liga está complicada. Tiene que ganar todos los partidos y esperar que el conjunto del Real Madrid pierda y el Barcelona ganar para ver si puede llegar. Y ojo con el Sevilla, que también tiene que perder para que el Barça pueda seguir escalando. En cualquiera de los casos, hoy, 21 horas, el Barça juega contra el Napoli. Y lo vamos a estar transmitiendo en Football Living. Así que aprovecha, seguinos si no te molesta. Y seguime en Instagram, que tengo Instagram, arroba yanecuy. Lo importante que nos sigas en YouTube es que este año queremos llegar a los 100.000 seguidores. Dependemos de vos. Volviendo al tema, Barcelona viene de ganarle al Valencia. 4-1. 4 para el Barcelona, 1 para el Valencia. Y hoy se va a jugar el partido de octavos. Se juega la vuelta. 21 horas, te repito, Napoli-Barcelona. Napoli local. Con un equipo y una alineación no confirmada, pero un probable que tendría el Barcelona con Ter Stegen en el arco. Una línea de fondo con Jordi Alba, Piqué, Araujo y Serginho Dest. Hay que ver si Piqué está fino y no deja huecos en la defensa. Hay que ver si Araujo puede cubrir todo. Y si Jordi Alba está en ese gran nivel que viene teniendo en los últimos partidos, con esos desbordes por izquierda. Serginho Dest va a estar por el sector derecho. Ojo, cuidado. A ver qué pasa con Serginho Dest, que de repente un día te manda un gran partido y otro un partido floco. Frankie de Jong, que perdió todos los poderes que tenía el año pasado y en la temporada pasada, que buscaba, marcaba, remataba y demás. A ver si vuelve a ser el de la temporada pasada. Busqued, que es básicamente la carta ganadora y la carta de confianza en el Barça en el medio campo. Y por derecha, Pedri, que no hay que decir, no hay que analizar nada. Es un gran jugador y esperemos la rompa toda en el día de hoy. Adelante, Gabi, Abumellan y Adama. Adama va a estar de titular por el sector derecho, Gabi por izquierda y Abumellan por el carril central. Esperemos que se dé todo bien para el Barcelona. Un once que dentro de todo a mí me gusta. Yo pensé que nunca iba a decir esto. Y a veces es raro, pero hay que decir las cosas como son. En algún momento me imagino que va a entrar un look de Jong porque realmente se lo merece, porque viene convirtiendo goles y porque quiere ganar, quiere jugar. Y nada, es raro. Porque hace un par de fechas te decía, sáquenlo, no le queda la camiseta, la camiseta le queda enorme. Ya no digo grande, enorme. Sin embargo, a base de goles, para mí se está ganando minutos en este equipo. Después vamos a estar hablando de qué pasa con Ricky Puch. De repente en otro video. El equipo del Napoli, Meret en el arco, Di Lorenzo por derecha, Mario Ruiz por izquierda, Rajmani y Koulibaly los centrales. En el medio campo, algo medio raro, pero va a estar el más, Deme, Zelinsky, Fabián Ruiz, Insigne y Ozymen va a estar en la delantera. Hay que ver, repito, qué pasa. Un Barcelona que tuvo, y escuchen bien porque este es un dato perturbador, 21 remates a portería en el primer partido. En el partido donde Barcelona fue local y jugó contra el Napoli, tuvo 21 remates al arco, 4 remates tuvo el Napoli, 66% de posesión de balón para el Barça. O sea, el Barcelona hoy tiene que ganar. Esperemos a ver qué pasa. Seguinos en los videos diarios en el canal de YouTube, no te cuesta nada, es un botón. Y seguime en Instagram que tengo Instagram, arroba yanecuy. Nos vemos en el próximo. Que pases bien.